La mañana de este lunes, en las aguas del Golfo de México, se desarrolló la tormenta tropical Francine, que ocasionará lluvias en diversas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que debido a la interacción entre Francine con el Sistema Frontal Nº 1 y la Onda Tropical 21, se presenten lluvias extraordinarias en Tamaulipas, así como lluvias torrenciales en Veracruz. Las lluvias intensas se esperan en Nuevo León, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo y Tabasco. Además, las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco experimentarán vientos de 70 a 90 kilómetros por hora, oleaje de 3 a 5 metros y posibles trombas marinas. De acuerdo con el pronóstico, Francine continuará su desplazamiento hacia el norte-noreste, ganando fuerza en las próximas horas. Se espera que se convierta en huracán categoría 1 la tarde del 10 de septiembre, cuando esté a 270 kilómetros al este-noreste de Barra el Mezquital, en Tamaulipas.